Me ha parecido que ese telegrafista no le cae del todo bien. Si le digo la verdad, a mí me parece un poquito cotilla. Es mucho peor que eso. Tras esa sonrisa irónica se esconde un ser civilino interesado. Yo no me fío de él. Tomo nota. Ya me lo pareció a mí cuando intentó negociar conmigo el precio del alquiler del local, sino del ayuntamiento. ¿Son suyas esas fotografías? Sí. Pero no son muy buenas, la verdad. Son magníficas. ¿Usted le cree? ¿Le gusta la fotografía? Sí. Tuve la fortuna de conocer en Oxford a Lewis Carroll y me enseñó que la fotografía también puede ser un arte. Y lo es. Algún día las fotografías estarán colgadas en las paredes de los museos. ¿Quién sabe si un día las suyas? Para eso falta mucho. Y yo tengo mucho que aprender. Bueno, esto ya está. Cuando quiera. Muy bien. Gire un poquito la cabeza. Levanta un poquito la barbilla. Muy bien. Así. Perfecto. Tan desagradable le parezco que no me va a dedicar una sonrisa. Lo siento, no, es que no es eso. Es que no estoy acostumbrada a posar. Pues lo hace con mucha naturalidad. Pues esto ya casi está. Pues esto ya está. En cuanto tenga la fotografía se la llevaré a su casa. Bueno, tampoco hace falta. Si quiere puedo venir a recogerla aquí. Bueno, no es mala idea que venga a mi casa y a cambio le ofrezca una merienda. Fotografía a una mujer muy bella y luego me invita a merendar. Entro con muy buen pie en la zona. Nos vemos entonces en mi casa. Espero que la fotografía esté a la altura de su belleza. Seguro que mi belleza y yo nos quedamos muy contentas. Gracias.